Música Música Señoras y señores, muy buenas noches La verdad nos sentimos muy contentos ya de poder iniciar esta bonita Bueno, este gran festejo a quien estamos generando a nuestro señor Patron San Francisco Yo quisiera que se escuchara el primer aplauso en esta noche Para el Patron San Francisco, que se escuche fuerte y bonito Y quítese sojero Señoras y señores, agradeciendo a la mayordomía bicentenario Organizadora de estas festividades Muchas gracias, que Dios me los bendiga en esta bonita noche Saludamos desde luego a la escuela del Minotauro Aquí en esta bonita gala que se va a arrancar este bonito caribeo Saludándonos desde luego hoy, sábado 10 de octubre Que le brindáramos también un fuerte aplauso a esta web Buen día, vamos a brindar un fuerte aplauso Aquí está, señoras y señores Los bárbaros Hugo Figueroa de Julián Plaguerrero Representa al señor Hugo Figueroa, el amigo David Villa, sí señor Y el equipo de Caporana les vamos a brindar un fuerte aplauso Señor, hoy te confieso que nació en mi deseo inmenso para contarlos todos Solo recuerdo de niño la fiesta de este caribeo Donde despertó en mí una gran curiosidad Después de la curiosidad se me hace vicio Y hoy ese vicio es una gran necesidad Consciente estoy del riesgo que es trunquida En cada reparo, mi vida yo estoy jugando Pero no tengo miedo, señor Dios Porque lo disfruto y gozo al estar en los globos del mundo Y cuando tú nos veamos allá arriba Donde todas las tardes sean de truco y gloria para ellos Y ahí les digas, pasen hijos Su boleto ya lo pagué Amén, amén Que viva San Francisco Pide un aplauso Y echen una diana muchachos Y aquí vienen, damas y caballeros La primer cuadrada, Maramero Juntos por Arquivir en Colima Cuentada, hierro, la salida El Maromas, agárrecito Agárrate, agárrate Aquí está, aquí está ¡Qué bonito! ¡Qué sensacional! ¡Miradito! 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 ¡Aquí está! ¡Échale un aplauso! ¡Vamos! ¡Guarden los muchachos! ¡Échale un aplauso! ¡Uy, no te vayas, pues! ¡Miradito! ¡Eso! ¡Ay, por poquito me trago el pinche micrófono! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, por poquito me trago el pinche micrófono! ¡Aquí está! ¡Y aquí viene! ¡Miradito! ¡Guarden los muchachos! ¡Porque volante se ve! ¡Volta! ¡Praso, amigos! ¡Vamos! ¡Volta! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuel Soy Luis el Pollo, soy un bárbaro, síguenos por Rancho la Misión y Espuelas del Minotauro. ¡Vuelta! ¡Señores y señores! ¡Este es el bárbaro! ¡Le bajan la escuela! ¡Sigue, sigue! ¡Y ahí se ve! ¡La escuela al cincho! ¡Ahí se decreta! ¡Se decreta por Rancho! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítanselo! ¡A las ánimos! ¡A las ánimos! ¡Ense la visión de la Federación! ¡Como vuestro pariente! ¡Este! ¡Lo lleno a ti, Santafera! ¡Lómpate! ¡Ya! ¡Elle está! ¡Falca! ¡De reventa! ¡Sigue, sigue! ¡Avanza! ¡Falco! ¡Agarra el cincho! Y este sector deja de quitar La falta de chingancinos Luchando, perdiendo Y ella es la Sí señor Irbas, Irbas Y parece que Se atendieron los calesones Y el sector ¡No! Y aquí se va a bajar ¡Se baja! ¡Se bajó! ¡Sí señor! Vamos a ver De ese lado Gente bonita ¡Échale el aplauso! Ahí que viene La foto del mechero ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Acárrate! ¡Cloud! ¡Quítenselo! 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 ¡Maldita Santísima! Un toro de peligro ha montado este joven Chaparrito. Aquí está mi amigo David Villa en esta bonita tarde. ¡Se aplaude! ¡Almoce aplaude! ¡Felicidades, hijo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermanito de la lomba! Yo soy Serafín y soy bárbaro. Síganos por Rancho La Misión y Espuelas del Minotauro. ¡Quítenselo! ¡Ahí estamos! ¡Lleve la monta! ¡Lleve la pelea! ¡Lleve la historia! ¡Un toro! ¡Llamado Chacorta! ¡Y allá! ¡En la montaña! ¡El Tapa Terreno! ¡Dejada impactada a mucha gente! ¡Vamos a verlo! ¡Felicidades, Chacorta! ¡No es la montaña! ¡Felicidades, Fernanda Guucha! ¡Felicidades, Fernanda Cátero! ¡Maldita Santísima! ¡ yieldata correa! ¡Felicidades, Fernanda, Ben inputs! ¡Trabaja! ¡Papá, ALCEAN! ¡Vamos a la zona! ¡Gasarra! ¡Gasarra! ¡Man confuse! ¡ zittenas! ¡Felicidades, Cont conteúdo! ¡Aien! ¡Ar 오�anda la bandera! ¡Felicidades, Serafín o noch La historia adecuada, listo, 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 y estos son los bárbaros, los bárbaros. ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Ya estáis! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡La estrella! ¡Aquí está! ¡En la revuelta! ¡Sigue! ¡Avanza! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! A nuestro gran amigo Juanito Juan Villa Jr. también de este lado. Quiero invitar a Carigo Latunga. Así, también de este lado quiero invitar a nuestro amigo César Jiménez desde Oaxaca. Y quiero invitar al hombre que trae los toros de volador de kilómetros, el galán del volante, Chuta Ríe. ¡Sí, señor! Un gran amigazo también aquí en Desalaya. Muchas gracias, jinetes y caporales, que le brinden un aplauso al público. Ahora, se aplaude o no se aplaude con todo miedo. Muchas gracias por sus aplausos. Gracias, que Dios les bendiga y el patrón San Francisco no se les olvide. El reino de mañana esté, el reino de nada allá en San Pedro. El reino de los bárbaros, los bárbaros se reúnen. ¡Listo, Choky! ¡Vuelta! ¡Choky! ¡Aquí está, desde el Estado de México! ¡Choky! ¡Choky! ¡Homelto, Choky! ¡Hogárrense elxico! ¡Estas son re indigadas! ¡Ve a volta y vuelta! ¡ Señoras y señores! ¡Vie Präsident! ¡Esto se aplaude! ¡Esto es el rey pido, muchachos! ¡Fuera! ¡Aquí está algo, amigo! ¡Que va! ¡Que va! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡Ahí lleva Patrito! ¡Aquí está la misera! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡En esta noche, desviéndose de San Francisco! ¡Apuntas, Estado de México! ¡Y ahí vemos apoyando al equipo! ¡Y aquí se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ser parte del rancho de misión